Hola chiquitos y chiquitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maka con K y en el video tutorial de hoy les traigo 3 distintas ideas para poder regalar en este día del amor a esa persona tan especial en el video tutorial de hoy les traigo 3 distintas ideas para poder regalar en este día tan especial que es el día del amor estas ideas son muy fáciles de hacer, requieren de muy pocos materiales e ingredientes y además de ser muy rápidas son muy económicas pero hechas con mucho amor así que si quieres saber como se hacen estas ideas te invito a que te quedes viendo el siguiente video tutorial para los palitos de amor necesitamos un frasco palitos de helado posit de corazón y plumones comenzamos tomando nuestros palitos y vamos escribiendo lo que más nos gusta de esa persona tan especial luego vamos depositando en el frasco y lo mismo debemos hacer con todos nuestros palitos luego yo pegué un post-it que dice 50 cosas que amo de ti tú puedes escribir lo que tú quieras hasta obtener algo así como esto para nuestros notos de amor necesitamos para nuestros notos de amor necesitamos tu blog yo necesito 4 si tú tienes una cartulina grande utiliza eso ahora debemos dibujar un corazón cuando tengamos el corazón listo debemos pegar nuestro post-it alrededor de éste hasta rellenarlo logrando algo así luego debemos borrar todo lo que hicimos con el lápiz grafito y con un plumón vamos escribiendo lo que tú quieras yo quise escribir cosas que representaran la relación que tengo con mi pareja por ejemplo hasta el infinito y más allá, loli, cosas así y lo decoré hasta obtener algo así para nuestras vienesas del amor necesitamos vienesas brochetas y un cuchillo comenzamos cortando las vienesas de esta forma separamos la parte que cortamos y debemos unir así para formar un corazón luego tomamos nuestra brocheta y unimos nuestras vienesas lo mismo debemos hacer con todas ellas hasta lograr algo así llevamos al microondas por un minuto y listo en sencillos pasos y con muy pocos materiales e ingredientes logramos unas hermosas ideas para regalar a esa persona tan especial anímate a hacer esta idea estoy segura que si haces alguna de estas ideas esa persona especial te amará si te gustó el video tutorial de hoy por favor regálame tu led si en primera vez que ves alguno de mis videos suscríbete a mi canal así podrás seguir recibiendo mis videos tutoriales y también me puedes seguir en mis mamánticas redes sociales no olvides compartir así ayudas a que crezca mi canal y hablando de compartir y hablando de compartir vienen los saludos especiales un saludo especial a todas las personas que van a empezar a aparecer por la pantallita a todas ellas muchas gracias porque compartieron mi último video gracias a todos ustedes porque ayudan a que mi canal siga creciendo y también quiero mandar unos saludos mega ultra especiales a Javiera Silva que me grabó un video demasiado bonito en Instagram y la verdad es que me encantó demasiado fue muy tierno y demasiado adorable de verdad muchas gracias Javiera de verdad me encantó tu video y otro saludo mega ultra especial a Vania Espinosa que siempre al igual que Javiera están comentando mis videos y todas mis redes sociales muchos besitos para ustedes sin nada más que decir me despido de ustedes un besito y nos vemos en el próximo video tutorial como ya todos saben me gusta que vean la reacción de las personas cuando prueban o ven las cositas que hago en esta oportunidad si cuando prueban o ven porque las viernes hoy ya te las comiste en esta oportunidad bueno yo hice estas cositas para mi pololo novia o como sea que le digan en su país eh ah novia no van a poder ver la reacción porque mi pololo dijo que no va a salir en ningún video mío hasta que llegue al millón de suscriptores este es el primero en este momento tiene una cara así como que chucha esto Jajaja Jajaja WTF lee ¿qué dice? No me dices cosas positivas, no que siempre me cojas ¿Qué consejos? Más fuertes No que me cojas, sino que leas Que seas tan detallista O sea, está súper claro Eso está súper detallado Tu paciencia, mira, ponla esa Ponla ahí en primera plana, por favor Mira Si casi no hay que tener paciencia conmigo Mira, tú te has nubia Es lo fan amigo que se puede comer Va a llegar a las 50 No tenía más idea Ya, entonces, ¿te gustó ese? Sí, está bonito Bueno, las vienesas ya se las comió y ya Fanático de las vienesas ¡Qué agravesa! ¿Qué te haces con eso? Es que es lo que sos curioso Es que había visto los nubia atrás, por... Ya, todo Ya, en este momento tiene una cara que está así como... ¡Así está de verdad! Sí Comprensión Va a luchar así Va a todo ¡No! ¡No! ¡Una hueá con comida! ¿Te gusta entonces? Lo voy a pegar en tu pared Lo voy a pegar en tu pared ¿Sale? ¿Nunca me vienes a la hueá que te busco? ¡Petrocos! ¡Petrocos! Ya, entonces... De las tres ideas ¿Cuál fue la que más te gustó? La que más te gustó La que más te gustó ¿Te gustó este? De verdad que me querís No te emociones Si hay unas cuantas que no tienen nada escrito Entonces... Dedito arriba para la maca ¿Tú crees que con estas cosas... Espera! Este es un comienzo Muestra tu mano Van a poder conocer la mano Me quema ¿Tú crees que con estas ideas cualquiera podría enamorar a esa persona especial? Especial 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 ¿Así no? Te las devuelvo tú Te vas a tener Ya, pues sí Ya, corte, devuélveme todo ¡No! ¡Broma! ¿Por qué la dan ahora? ¡Hola! Yo solo quiero grabar Porque todo el mundo se pone a que grabe ¡Niños! ¡Ya fue! ¡Remando al cama lo que quieras! ¡No me desgrabe! Me quedó vergüenza si ya me puso roja No me despido Moon ¡No me desgrabe! ¡Niños! Gracias.